Hola amigos, estamos en cargo de transportes y pues vamos a ver, me compré este nuevo automóvil y vamos a ver que es lo que podemos hacer con él, vamos a darle en Star y vamos a ver si podemos agarrarnos tal vez algún cargo, algún viaje, miren ese carro, se mira bastante bien, es así como que medio bastante antiguo me recuerda un poquito por ahí a la, bueno ya por ahí de los 45 digamos y pues por acá estamos viendo el nuevo automóvil, aquí estamos viendo la nueva arquitectón que tenemos una belleza de carro, pues es un panadero y pues vamos a ver que es lo que podemos hacer con él vamos a ver si podemos, no sé, ir a agarrar tal vez algún viaje o algo, pues por acá nos está indicando que nos tenemos que incorporar y pues nos venimos, este carro no me costó mucho así que pues algo a nada estamos mejor que nada y pues vamos a ver, ah miren si podemos cargar, podemos llevar cosas pues vamos a ver esto, hacia donde es que nos lleva, vamos, 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 nos tocó llevar cajitas, cajitas bueno, vamos a ver que es lo que tenemos, que ondas, no, yo no lo había escogido, ah bueno pues aquí está bueno pues tenemos esto, que son estos viajes, pues vamos a llevarnos el que vamos a llevar este de 126 para el baton, bueno pues démosle, ok, esperamos esto que carguen y vamos a ver, ya nos ha cargado el carro, este, llevaremos, no sé, ah no, pues van al interior van al interior las cajas y miren que cara de malos tenemos, que cara de malos tenemos en este automóvil miren, estamos bien, bien malos ahí, bien malotes, hasta con, llevamos lo que son este, para la noche como se llama esto, lentes para la noche y pues, vámonos, hoy si vamos con un carrito pitufín y pues vamos a ver si podemos desbloquear este, un carro, ya estaba mirando que los precios no son tan caros, saben, y he dejado de más este juego porque, o sea, por los camiones que no puedo comprarlos como que tan rápido, pero saben que quizá vamos a meter una serie porque si estoy viendo que los precios pues no son tan caros y este me costó 700, tenía mil y mil y pico allí de pesitos, entonces dije, pues vamos a comprar este, vamos a probar esta, esta pulga que tenemos por acá y ya pues en efecto ahora si llevamos ya una pulga de estas y pues vamos, vamos a ver que tal nos va con esta pulga, pues esta pulga tiene que correr algo, por ahí en algún video me comentaron de que entre más lo acelero, más combustible gasto, entonces pues también, bueno pues pero vamos a ver si logramos sacar un par de billetes por ahí para poder comprar este, no sé, tal vez el Scania si sería lindo ver el Scania, me gustaría probarlo, me gustaría verlo por acá, que tal se mira, a ver este, esa belleza, saben que ese camión es una belleza, es una belleza de camión, la verdad, pues no me fijé, que es lo que llevamos, a un par de televisores unos DVD, ahora ya no son DVD, verdad, ahora llevamos DVD player y llevamos por ahí también una CD player, vamos a robarnos una para el carro, no, para que la CD player, mejor nosotros quedamos con la DVD player, perdón, ahí nos ponemos que daría, pues ya llevaríamos acá lo que viene a ser este, uy, ey, 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 regresaba, esa se quedó pegada combustible, combustible, vamos bien amigos de combustible, casi no nos ha gastado este carrito, miren, nos ha salido buena la carcacha, pues me gusta, me gusta este carro, cuánto vamos, a cuánto vamos, 112 kilómetros por hora amigos, vamos avanzando aquí a toda velocidad, esto, este DVD, este televisor precisa, tiene que llegar antes de navidad amigos, y frenamos, frenamos un poco por acá, no me quiero pasar llevando a estos también, me siento ahorita como que fuera Dominic Toretto, porque vamos bien a lo, bien a los locos, bueno, vamos hacia adelante, vamos recto todavía, me gustaría de que este, este videojuego tuviera el modo, el modo libre, donde puedes, este, conducir, solamente como que, para conocer un poquito lo que es el mapa, digo yo, bueno, frenamos por acá, nos vamos metiendo, y pues ya hemos checado al lugar del destino, miren amigos, fue un viaje muy, pero muy rápido, acá está para aparcar, aquí tenemos que aparcar amigos, bueno, nos detenemos, dejamos la carga, esperamos que nos den ahí el paguito, un par de pesos para la soda, y ahí está, ahí tenemos ya lo que es la recompensa, pues nos ha salido un viaje muy corto, vamos a ver si tenemos un viaje de aquí, de que, de que unos, unos 2, unos 148, verdad, para que sea, para que nos salga de 6 minutos, vamos a ver, vamos a tomar esto, y nos vamos a llevar esta, esta pequeñita, solamente para, para que no salga así como que tan corto, digamos, bueno, vámonos, vamos acelerando, no me recuerdo, que es lo que llevamos, televisores, creo, por ahí, bueno, pues vamos a ir a dejar esta, ya, ya me siento como que anduviera en taxi, jeje, ya me siento taxista, ya no me siento camionero, sino que taxista, bueno, nos metemos por acá, le metemos caña a esto, como dijeron los españoles, para llegar completamente rápido, frenamos, porque, uy, eso no salió como yo quería, quería hasta derrapar, verdad, así pasar como, como pasan los carros, así, no sé, bien raro, bueno, pues vamos, hicimos un verde, y pasamos completamente bien, nos frenamos, 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 que queremos llegar a la casa, la vieja nos está esperando, y no queremos terminar en un accidente por acá, uy, miren, pero la agilidad que tenemos al volante, o sea, son años de experiencia, son años, años de experiencia, amigos, y pues, ahí va, vamos, no hemos respetado ninguna señal, pero bueno, como les dije, la vieja nos está esperando, amigos, la vieja nos está esperando, y tenemos que llegar rápido, uy, ya casi, miren, la que nos quitamos, amigos, para que vean cómo somos de buenos para hacer esto, y hemos llegado, bueno, pues ya aparecemos Herbie, vámonos, vámonos, ay, ¿qué te pasó? ¿Se me jodió o qué? Creo que se me había jodido ya este carro, jeje, bueno, pues amigos, ya hemos llegado por acá, vamos a dejar esto, y pues ya ganamos un par de pescitos con un tanque de combustible, miren, ¿qué onda? Ah, bueno, pues ya, ahí ya lo dio, bueno, pues amigos, hemos completado lo que es un día de empleo por acá con el nuevo automóvil, y pues estamos viendo, y lo vamos a seguir pensando en ver si nos venimos con una miniserie de este, miren por ahí el chofer loco, bueno, pues amigos, esto sería todo, no olviden comentar y suscribirse, nos vemos en un próximo video, hasta pronto amigos.